Cris Jenner acaba de anunciar que será candidata para la presidencia de Estados Unidos en el 2024 Así es que es hora de escuchar cuáles son sus propuestas ¿Cuáles son las sorpresas y propuestas que nos traes, Cris? ¿Cómo pretendes ganarte el voto de la población norteamericana para que tú seas la próxima presidenta de nuestro país? No solo quiero ser la próxima presidenta de Estados Unidos, también la reina del mundo Tener todo el poder en mis manos y que todo el planeta tenga una sola mami manager O sea, yo voy a trabajar en la canasta básica del pueblo, tercer mundista Voy a quitar la leche, los frijoles y el arroz Eso no sirve para nada Yo pondré productos de primera necesidad Los cuales serían Un bolso Louis Vuitton Una cartera Gucci Dos carteras Chanel Un vestido Prada Dos abrigos Fendi Dos vestidos Christian Dior Tres vestidos Valentino Zapatos Jimmy Choo Cuatro bufandas Versace Un abrigo Givenchy Dos abrigos Fendi Una datación de bufandas Hermes Cuatro pares de zapatos No, mejor seis Seis pares de zapatos Dolce y Gabbana Para los caballeros zapatos Ferragamo Será obligación asistir cada mes a traer sus diamantes a Tiffany Será completamente gratis Es un proyecto de mi gobierno Lo llamaré Una nación muy brillante Voy a prohibir los autos Toyota, Nissan, Ford, Mitsubishi, Jeep, Honda y cualquier auto tercer mundista Y todos tendrán derecho a un auto digno de una población Van a tener un auto gratis por familia Puede ser un Lamborghini o un Maserati Un Aston Martin o un B&B Pueden escoger un Ferrari, un Audi, un Lexus, un Porsche Solamente uno Alfa Romeo o Bugatti Un Rolls Royce o un Cadillac Y listo Ah, con la educación yo Creo yo que, eh, podemos sustituir la educación por una dotación mensual de maquillajes Smashbox Es más productivo Para que vean que soy responsable, cada hogar va a tener Un maestro gratis De la Universidad de Harvard, Princeton o Oxford El maestro será alto, musculoso y rubio Sabroso Esto es un elemento importante para el aprendizaje Sí Los empleos En mi hermoso gobierno Sueldo mínimo y básico, 10 mil dólares Se entra a trabajar a las 9 y se sale a las 4 de la tarde Se trabaja de lunes a miércoles Vacaciones 7 veces a la semana por 15 días totalmente pagadas Cirugía ilimitada, colágeno, botox y una casa en Malibú Para mi hermosa comunidad LGBTQ+, Um, um, viajes gratis a Tel Aviv Todos los viernes de Pride Queda legalizado y totalmente normal el uso de Sugar Daddy Cruceros al Caribe con las luces apagadas Todo esto que estoy prometiendo puede ser de ustedes si hacen tan solo una cosa Por supuesto votar por mí Firmar un contrato Donde ustedes me entregan su alma definitivamente Tendré posesión de su alma por el resto de sus vidas Pero tendrán una gran presidenta ¡Hola!